Música Muy buenas gente, ¿cómo andan? Yo soy Ceron y acá estamos en el sexto capítulo del Minecraft Survival Gente, como ven, acá, antes de empezar a grabar, hice unos cambios en la zona de cultivos que les quiero mostrar Ok, ¿qué hice? Bueno, acá agregué un caminito doble de ladrillo de piedra hasta acá Acá también, en el centro agregué un caminito doble de ladrillo de piedra Che, si me escuchan medio así es porque estoy resfriado gente, pero bueno Se graba igual, padre, cultura callejera, bro También acá volví a hacer esto, pero simétricamente Y acá quiero hacer esto, pero acá también lo quiero hacer ¿Por qué saqué los cultivos de trigo? Porque se me buggeó y no me dejaba poner las semillas No me dejaba poner las semillas, así que bueno Fue, digo, voy a hacer que todo esto sea carne de azúcar Así que bueno, les cuento Acá hay nueve filas y acá hay seis Así que voy a tener que poner nueve también para que sea simétrico Y también en este capítulo me gustaría ir empezando con el túnel para la aldea Para los aldeanos y eso Voy a sacar esta pared para que sean nueve y nueve Cámara rápida y ya volvemos Cámara rápida y ya volvemos Bueno gente, ya saqué acá las tres paredes Ahora son nueve Así que nada Ahora vamos a poner bien los cultivos, el agua y todo Y terminar de hacer esta pared Lo voy a hacer a ladrillo de piedra, esta pared de acá para cerrar Y nada, va quedando piola Bueno, esta oxidiana de acá lo voy a tener que agarre el pico de diamante y lo voy a tener que sacar Bueno gente, me queda ya solo poner la carne de azúcar Y también me queda poner la pared esta Y ya estaríamos terminando la simetría Bueno, también tengo que hacer esta parte de carne de azúcar Y bueno gente, ya terminamos la parte de la derecha como ven Lo que sí, ya por ejemplo acá abajo Por ejemplo me gustaría agregar también piedra luminosa Así se ve todo bien iluminado porque se ve todo puro Pero bueno, eso después Ahora vamos a hacer la parte de la izquierda Y bueno gente, como ven ya terminé las dos partes Quedó excelente Como me gusta la simetría De hecho acá me faltó poner más carne de azúcar Pero esto lo voy a ir poniendo cuando crezca más por acá Y quiero ver si puedo conseguir La piedra luminosa Así que A ver, acá había arena de armas Me gustaría hacer otro portal A ver que A ver a donde me llega Así que eso Vamos a agarrar 8 oxidiana para hacer otro portal Y lo vamos a poner al lado de la escalera O sea, le voy a mostrar lo que voy a hacer Porque también quiero Empezar con el túnel de los aldeanos Ahora después del portal este Vamos a ir a la aldea Y vamos a marcar las coordenadas De allá y las coordenadas de acá Para hacer el túnel Y bueno gente, ya tenemos la oxidiana Así que vamos a hacer el portal Y bueno, miren Voy a hacer acá Acá voy a hacer el segundo portal A ver a donde me llega Y también Cuando paseo por este portal Va a estar el túnel para la aldea Nah, 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 nah Tengo todo pensado, padre Ok, ya tenemos esto Vamos a ver que onda Bueno, a ver Espero me llegue a un lugar bueno Ah, amigo, me llevo al mismo lugar Me llevo al mismo lugar Que el otro portal Es que creo que tengo que Creo que tengo que hacer portal En un lugar más lejos Pero bueno, vamos a ver Por lo menos si acá puedo Subir y encontrar algo A ver, acá subí Ojo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? Bloque de huesos No, épico Sí, amigo Me viene excelente esto Che, me encanta el ruido Que hace cuando rompo el bloque Voy a poner una antorcha acá Para saber De dónde venimos Y quiero ver Ah, mirá Ahí hay bloque de De pepitas, ¿no? Viste Hay que investigar los lugares, loco Está lleno de niebla Eso no Me parece muy turbio Tengo mucho miedo, amigo No me quiero caer No, no Tengo miedo Insta Bien, agarré las pepitas Va a volver a subir No, 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 no No, casi me tira, amigo Yo me voy Yo con esto que agarré Soy feliz, amigo Ya está, amigo Siete pepitas Dieciocho bloque de hueso No es nada Pero bueno Algo es algo Ah, gente Una cosa que quiero hacer Es darle de comer A las vacas Me tengo que acordar De eso en cada capítulo También ya quedamos Para allá Voy a marcar Las coordenadas De la aldea Así que bueno Vamos a ver Si funciona Esta granja Ahora Sí Funciona Creo que ya funciona Dale Solo una banda Funciona Funciona la granja, gente A ver Sí Ya tenemos cuatro cueros Bueno, voy a llevar Para Voy a llevar el cuero Voy a hacer libros Y después vamos a la aldea Bueno, hacemos los libros Que son cuatro Hacemos las librerías Que son una Y vamos a la aldea Ey, tú Sí, tú Suscríbete al canal Papu Bueno, gente Ya llegamos acá a la aldea De hecho Voy a llevar estas Estas sandías Insta Nada, nada Me las llevo todas Semillas de sandía Ah, esto también Lo tengo que plantar Instantáneamente Brother Bueno, vamos a marcar Donde quiero que Termine el túnel Que yo creo que Voy a Que voy a entrar por acá Pero bueno Ponele acá Acá, ¿no? Vamos a marcar las coordenadas Que son 145 Eh, 44 Ahora volvemos Y bueno Vamos a empezar El túnel Bueno, gente Ya estamos acá Podemos empezar el túnel Por acá Más o menos Tenemos que ir a 145 44 Seguir todo derecho Por acá Yo acá A partir de acá Voy a poner una Ultra cámara rápida Insta Vamos a니 os Gracias por ver el video. Y bueno gente, yo creo que voy a ir dejando el video por acá. En el túnel avanzamos un montón. Yo creo que en el próximo capítulo ya vamos a terminar el túnel. En este capítulo mejoramos nuestra sala de cultivos. Quedó hermosa. Igual la vamos a seguir mejorando y agrandando. Va a quedar épica. Y empezamos con el túnel hacia la aldea. Me falta más o menos un poquito más de la mitad para terminar el túnel. Por eso voy a terminar el próximo capítulo. Y también en el próximo capítulo me gustaría terminar esta pared. Esta pared de la derecha de la escalera. Así que nada de eso gente. Ahora me voy a hacer unos picos más para tener ya para el próximo capítulo. Me voy a hacer dos picos de hierro. Ya casi estamos por llegar al nivel 30. Y vamos bien. También más o menos tendría que ir empezando. Ya les salen cantamientos en el próximo o en el próximo o próximo. Así que nada gente. No olviden suscribirse si les gustó el video. Ya saben que pueden compartir mis videos o esta serie con sus amigos. Y me ayudarían muchísimo. Se los agradecería un montón. Si juegan Fortnite lo apreciaría mucho si ponen mi código en la tienda. Se lo voy a estar dejando por pantalla. También por pantalla voy a estar dejando los comentarios del anterior video. Ya saben que si ustedes quieren aparecer en un próximo video. Tienen que estar suscritos al canal. Y dejar un comentario positivo. Y yo sin problema lo voy a estar añadiendo al próximo video. Gracias gente por todo el apoyo que me están dando. Me están motivando duramente a seguir con esto amigo. Estamos haciendo una muy buena serie. Que de a poco va tomando forma a este mundo. Todavía le falta mucho. Recién estamos comenzando. Pero dentro de poco este mundo no va a ser cualquier cosa. Y también gente ya saben que quiero hacer un reaccionando a setup de suscriptores. Así que si vos querés que yo reaccione a tu setup en un próximo video. Mandame tu setup por Twitter o por Instagram. Y cuando haga el video reaccionando a setup. Voy a reaccionar a tu setup sin problemas. No sé. Es un video que quiero hacer hace bastante tiempo. Así que lo agradecería mucho si me mandan su setup. Así puedo hacer ese video de una vez por todas. Y bueno gente eso fue todo por hoy. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.